Neftis es la hermana de Osiris, de Isis y de Zed, es decir, también es hija de Nut y Jef. Neftis es la que ayudó a su hermana Isis en la búsqueda de las piezas del cuerpo de su esposo, también su hermano, Osiris. Por ende, a ella también la vamos a ver como una figura doliente, porque ella estuvo también en ese proceso, ella también la sufrió a su hermano, y así es como la podemos ver. A Neftis, como a todos los dioses que te he mencionado, la vamos a poder ubicar por su tocado, que en este caso el atributo o la iconografía de ella es esta representación, que aunque quizá no se note mucho, es la representación de una casa y una canasta. Cuando veas a una figura, ya sea un cuerpo femenino o a un pájaro o alguna otra representación que tenga este tocado, vas a poder saber que es Neftis.